Buenos días. El gobernador Américo Villarreal Anaya supervisó la construcción de un túnel de 1,816 metros de longitud en la nueva carretera Mante o Campo Tula, que permitirá recortar tiempos de traslado entre el centro y el Bajío del país con los puertos de Tampico y Altamira y la región Cañera. El mandatario indicó que esta carretera será un detonante de oportunidades para la entidad y traerá desarrollo económico y turístico. La ejecución de dicha carretera sería de 32 meses y se prevé que esté terminada para enero del 2025. En sesión privada, los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas resolvieron por mayoría desechar el incidente presentado por el diputado Félix Fernando García para aclarar la sentencia que devolvía al PAN el control de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Así que sigue firme la actual organización interna del Poder Legislativo, que incluye la creación de una junta de gobierno. A unos días del inicio del ciclo escolar, los padres de familia sufren para comprar útiles, uniformes y todas las necesidades de los alumnos. Mensualmente se reciben ocho denuncias en Victoria por casos de abandono y abuso contra personas de la tercera edad. Busque toda la información en expreso.press, cuídese mucho y pórtese bien.